Hola que tal amigos de PeroSmart, hoy ya les traemos un video introductorio del nuevo Facebook Beta para Windows Phone de parte de Microsoft y en verdad es una jugada excelente por ellos pues están haciendo el Facebook tan parecido como otros sistemas para que cuando uno entre a este nuevo ecosistema que es Windows Phone 8 o Windows Phone 7 tengan lo mismo que encontraran en otros lados así que tendremos casi todo parecido como es poner nuestro estado, también poner a nuestros amigos que queremos etiquetar también podemos tener los lugares donde nos estamos quedando, donde estamos así mismo también podemos poner privacidad, para que grupo quieres que vaya, si es público, que amigos lo van a poder ver aparte de agregar las fotos y también poder agregarle el sitio donde estamos tomando las fotos en verdad es muy pero muy parecido a lo que es en otros sistemas pero con el toque de Windows Phone, dándole un poco de minimalismo eso sí, aún tiene las ventajas del chat, que es casi igual que mandar un mensaje también tiene lo que es las notificaciones y las notificaciones aparecen en el live type en el cuadradito de la aplicación que ponemos en la pantalla principal podrán ver la cantidad que tenemos de notificaciones uno o dos, dependiendo cuántas hemos tenido además aún conserva lo de mensajes y también conserva esto donde cuando a nosotros nos agregan también las solicitudes, también podemos verlas además aumentándole todo eso Windows App ha pensado en nosotros y esta vez se ha hecho un poco mejor el manejo de lo que es nuestro fanpage o páginas que nosotros manejamos o conocemos o le hemos dado un me gusta por eso esta vez navegar por lo que es nosotros poder ir a sumar, visitarnos, compartir, darle like será mucho más fácil de lo que tenían antes por el parecido tremendo con el firmware UI y el Facebook de otros sistemas bueno, los dejo con esto, espero que les guste les dejo en la descripción del video el link de descarga y nos vemos hasta la próxima, no te olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta luego